hola buenas tardes saludos bella alma cómo estás aquí tu amiga nieves martínez desde nieves la paz interior tu página favorita estoy segura de que así es y realmente te deseo un feliz y bendecido domingo y este te doy bueno para algunos está acabando el día para uno se está llegando casi al final pero para otros todavía están en la tardecita con lo cual este hoy te recomiendo muchísimo que que bueno la luz del sol ha estado magnificente yo por eso hoy no transmití en la mañana porque me fui de escapada hola irene hola hermosa antonela bendiciones infinitas cristina besos hasta el bello uruguay hoy me fui en la mañana les estaba contando este pues me fui a un parque me fui a caminar me fui a recibir la luz del sol ahorita les compartiré unas fotos verdaderamente hoy las la luz fotónica del sol era una luz magnificente era una luz violeta hermosa este que se era iridiscente que se fraccionaba todas ese eran unos rayos esplendorosos y este hasta hasta cuando te tomas las fotos como como les voy a subir se veía la luz violeta este maravillosa entonces este portal que estamos pasando este realmente es impresionante impresionante la luz tan magnífica que está trayéndonos porque es una luz súper sanadora yo hoy me fui justamente a abrazarlas los árboles este a hacer un ritual de amor este en conexión con toda la la conciencia hiperbórea no con toda la conciencia de los elementales y bueno pues fue nada más invocar la presencia y ahí ahí llegaron no cómo están bellas almas qué gusto qué gusto estaba yo dando paso a que se fueran conectando este ya hay muchas personas conectadas bien gracias gracias rita saludos saludos algunos hacía mucho rato que no los veía en este subir un poquito acá para que entre más luz ok 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 como están bellas almas cómo están justo a ver este este que pasan tan rápido las los comentarios que no alcanzan y ver si no me pongo los lentes pues menos no hola hola lidia hola 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 sam bueno bellas almas cómo están cómo están sintiéndose con esta poderosa energía entrante de estamos en medio de un portal energético que se abrió fuertemente el día de ayer con una energía de inicios una energía sanadora una energía magnificente pero no acababa el día del día de ayer porque si se dan cuenta hoy quería es 11 del 10 del 2020 con lo cual seguimos en portal un portal que tiene tres números de manera tripartita o sea dos números 1 1 1 de manera tripartita el 0 3 veces de manera tripartita y el 22 que es el número maestro entonces realmente hola yelena besos hasta venezuela hasta la hermosa venezuela en estos momentos estamos pasando todavía por un portal energético muy fuerte hasta cuándo va a durar este portal bellas almas va a durar hasta pasado el 11 de noviembre entonces verdaderamente la energía va a estar muy intensa esta energía muchas personas este lo han sentido de diferentes formas y hoy que estaba este justamente en el parque y en conciencia con los árboles este recibí varios mensajes y por eso también quiero comunicárselos estaba yo incluso reflexionando en esta en estas palabras que recibí y la palabra más fuerte fue presenciarte y yo me quedé así diciendo pues que me quieren decir con eso de presenciarte pues es justamente el arte de vivir en presencia en tu aquí en el ahora eso es lo que nos trae este este portal es vivir en el aquí en el ahora pero además en contacto con tu propia esencia con tu conciencia más elevada con tu yo superior entonces lógicamente si tú has hecho un buen trabajo has sanado todo lo viejo has dejado atrás todo lo que ya no corresponde a estas alturas debes haber pasado ya por este proceso aunque todavía se van a remover algunas cosas pero lo fuerte ya lo habrás pasado lo más pesado ya lo habrás pasado si ya has perdonado que significa perdonar es la facilidad que tú tienes de dar el perdón de donar a alguien el dejarle ir el dejarle ir quiere decir justamente el ya no estar manejando dentro de ti este resentimiento cuando tú bendices esta parte o esto que te ha sucedido con algo o con alguien entiendes que ha sucedido para el bien mayor y cuando tú lo bendices sabes que la fuente está actuando de manera perfecta en tu vida entonces pues cuando lo bendices es como si le echara los polvos mágicos dorados y todo dolor todo resentimiento automáticamente se diluye porque verdaderamente sabes que la perfección de lo divino está actuando a través de ti en esa situación entonces ya no tratas de controlar ya no tratas de llevar el control de manipular una situación al contrario la bendices la agradeces y verdaderamente lo sueltas y lo dejas ir ya no se trata tampoco lo que estamos este en este en este acto de presenciarte es en este vivir en presencia lo que se nos está llevando es pasar a la conciencia de unidad a la conciencia de 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 sentirnos único con este nuestro dios interno sentir dentro de nosotros la unicidad este el concepto unitrón no que es la unidad dentro de nosotros es integrar estas polaridades esto empezar a sentir que todo lo que está pasando ya no es ni bueno ni malo simplemente es y lo abrazo lo bendigo no le pongo ni mi carga de juicio ni mi carga este de pensamiento ni mi carga emocional realmente me mantengo en unidad y realmente es a lo que me va a ir llevando este portal entonces no es cuestión de un día donde verdaderamente ya viene el portal este se abre todo esto no no es así pero a partir de aquí la energía que está entrando es una energía que te va a permitir que se te revele la verdad y que la verdad que se te re que se te es mostrada de todo lo que está pasando a nivel este individual y a nivel de la conciencia colectiva que van a ser muchas cosas ya no te genera esa ira ni ese coraje ni esa rabia ni ese resentimiento exacto sonia solo por hoy este en este momento soy consciente de lo que yo siento de lo que vivo en este momento de cuál es mi sentir es decir le hago caso al sentimiento que ya está activado mente sintiente todo tiene que estar filtrado desde mi corazón y verdaderamente vivo en presencia y cuando vivo en este en este de esta manera presente en conciencia y verdaderamente estoy también siendo consciente e iba yo reflexionando de todo lo que me me había ido diciendo este el gran árbol este magnificente aquí el mensaje de gaia el mensaje de gaia era muy notorio porque decía y realmente estás amándote porque yo veía todos los carteles este y y que y que el tapabocas y que el no sé qué y entonces mi primer cuestionamiento porque me vino así el flasheazo de sananda este ama a tu prójimo como a ti mismo y entonces me 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 vino así como una una confusión porque dije qué onda y y entonces la pregunta es y realmente ustedes están amando a ustedes mismos porque resulta que que cada vez que la gente va por la calle sin sin nadie alrededor y la gente va con tapabocas pues la realidad es que yo me quedé diciendo pues qué cosa tan absurda no porque la gente está por mitad de la calle como si los bichos estuvieran pululando por acá este entonces en lugar de respirar el aire puro y de beneficiarse de todas las bondades del sol y de la madre naturaleza estás agrediéndote en función de respeta a los demás cuida a los demás no sé qué a los demás un montón de cosas donde estás agrediéndote a ti mismo y entonces esto me viene así como el presenciarte y el amarte donde la gente dice vivo en conciencia y la pregunta es qué tanto vivo en conciencia si realmente no soy consciente a veces que simplemente llevar esto durante horas realmente está limitando mi oxigenación mi respiración mi proceso de conexión está callando mi verdad interna está impidiéndome expresarme con libertad cuando es justamente parte de lo que en este proceso de ascensión a quinta dimensión necesitamos expresar nuestra verdad desde nuestro corazón entonces realmente lo he visto mucho porque de pronto he ido a casa de gente este que me que me abre en sus casas y podemos estar así perfectamente y de pronto salen a acompañarme en el momento en que salen por el portal la gente se pone su su tapabocas y no entiendo o sea si aquí dentro estábamos así este en el portal no hay más que ella y yo este hay cosas que no que no entiendo entonces bien importante algo que me decía este gaya y que me decía sananda por favor aprender a discernir aprender a separar la paja del trigo aprender a tener pensamientos lógicos coherentes y con pureza aprender a separar no seamos parte de la manada y de la borregada necesitamos aprender a pensar por nosotros mismos presenciarte es el arte de vivir en presencia y en conciencia y un ser que es consciente realmente sabe separar la paja del trigo sabe verdaderamente poner su criterio su criterio más elevado por supuestísimo y sabe separar con lógica lo que está sucediendo porque realmente no se trata de entrar en el piloto automático porque no eres un ser consciente tú te puedes pasar 20 años meditando y tú puedes querer ir a algún lugar no no se trata de ir a un lugar se trata de ser pero ser consciente representa verdaderamente vivir en esencia verdaderamente vivir en conciencia vivir verdaderamente con una visión que no es la que los medios te endoctrinan es realmente a usar y separar el discernimiento tienes que aprender a discernir discernir representa usar la habilidad que te da tu tercer ojo de ver y transformar más allá de la forma de transformarse de ver más allá de la forma no puedes quedarte con el discurso oficial de tantas tonteras porque el bichito no está en el aire si estuviera en el aire estaría yo aquí con mi tapabocas este porque correría el riesgo entonces no sirve de nada que yo salga a la calle voy por mitad la calle no hay un alma alrededor y todo el mundo está con el tapabocas igual que van con el en el coche con el tapabocas pues no podemos ser tan ridículos necesitamos empezar a usar esto que está más que para llevar el pelo que está más que para este es verdaderamente tener este una bonita cabeza o una bonita carita está realmente para separar y discernir porque porque algo de lo que me decían de forma muy importante en este portal es elegir tus pensamientos entonces qué pensamientos están llegando a ti en forma constante porque cada vez que tú te pones el tapabocas es porque tienes miedo y si tú tienes miedo es el tipo de pensamiento que está llegando a ti y esa es la energía que estás activando y la frecuencia vibracional con la que tú estás conectando si me explico el alma la importancia de empezar a pensar fuera de la caja porque la matrix 3d ya no existe ha sido completamente desmantelada el ser humano consciente tiene que hacer su propio proceso de evolución y este es un proceso único donde efectivamente hay gente que está muerta de ansiedad y me dice es que estaba en una ansiedad espantosa hay es que traigo una tristeza espantosa sabes porque tienes ansiedad porque tienes miedo bella alma estás ansioso porque quieres controlar el futuro y el futuro no ha llegado se trata de vivir en presencia y en conciencia y lo único que existe es este momento entonces justamente lo que estamos esté en este proceso de pasar de cuarta dimensión a quinta lo que estamos activando en nosotros es la conciencia de la hora que es lo único que existe lo único que existe es este momento por eso la importancia la importancia de presenciarte del arte de vivir en presencia esto te da una conexión con el ahora donde te sales de los miedos de los viejos programas de la mente que pretenden llevarte a las viejas formas donde estés sufriendo donde estés conectada con el miedo donde estés conectada con la angustia con la falta con el temor esos son viejos programas que pertenecían a la matriz 3d ya no existen en el único lugar en que existen es en tu mente en tu hemisferio izquierdo que le has dado toda la fuerza durante tantos y tantos años y eones funcionando desde esa desde ese prisma que alguien te hace algo que el mundo está contra ti que hay es que aquellos son no sé qué y no sé cuántos y esto es la falta de responsabilidad de tu propia historia y quererte mantener en la vieja película y en el viejo sistema de de sansara de ahí es de esta rueda es donde estamos girando este portal lo que hace es este cambio en la rueda donde empieza a llevarte a un nivel de conciencia donde tienes y empiezas a llevar un cambio de decir a ver a ver a ver a ver espérame tantito nievecitas a ver quién dice esto quién dice qué qué es lo que estás sintiendo a ver separa esto de lo anterior separa esta situación y qué locura es esta en dónde estamos manteniéndonos activos y dónde le estamos dando fuerza porque en estos momentos mis bellas alma estos estos portales este trinos que les decía el 111 el 000 y el 22 primero el 000 no se lleva a estar en estado de vacío pudiendo co crear desde nuestro yo superior desde nuestro yo en acción desde nuestro yo soy verdaderamente cosas y situaciones diferentes porque él estaba con les estaba contando todo esto porque representa el 111 verdaderamente dar lugar a que se empiecen a co crear las manifestaciones que vienen de la chispa divina y el 22 es la parte donde se empiezan a manifestar sí o sí entonces se viene la manifestación de manera muy rápida de tus sueños de tus anhelos entonces es muy importante que tú cuides y elijas tus pensamientos con cuidado porque como alquimia pura el polvo dorado que les acabo de decir que les decía este a través de esta luz dorada que se está activando cada vez más en cada uno de nosotros que representa la activación de nuestra propia llama crística este verdaderamente tiene mucho que ver con este sentimiento con esto que pienso y siento y verdaderamente para eso necesito usar el discernimiento necesito separar la paja del trigo necesito separar separar lo que es verdad de lo que no lo es todas las verdades que van a ser mostradas y que están siendo mostradas y reveladas necesito usar mi capacidad de separar la paja del trigo que es verdad y que no es pero no sólo con mi intuición con mi corazón todo llévalo al corazón eso es vivir en presencia mente y corazón conectados en una misma sintonía y en una misma sinfonía y verdaderamente ahí te vas a dar cuenta que es verdad y que no es necesitas todo llevarlo a tu corazón y filtrarlo desde tu corazón más ahora que hay tanto cuento pero es importante que tú estés en el aquí en el ahora presente consciente autoobservante que te dice tu corazón que es verdad y que no lo es que está pasando y lógicamente ahí viene algo bien importante necesitas expresar tu verdad la tuya la tuya no importa si es buena mala regular mejor o peor confía en ti ten la confianza confianza significa tener con fe en lo lo que tú estás sintiendo en lo que tú estás pensando es tu verdad que te importe un cacahuate lo que piense el mundo atrévete a expresar tu verdad más elevada cuando tú tienes fe en algo que estás expresando no te importa lo que piensen los demás o sea de verdad no te importa porque verdaderamente tú estás haciendo algo con el corazón y cuando tú lo haces con el corazón eso lleva toda la intencionalidad del amor verdaderamente estás poniendo toda tu esencia toda tu atma todo tu alma en el asunto y eso tiene más fuerza que cualquier otra cosa porque es dios en acción porque se está llevando una acción a través de ti donde no estás usando el control ni la manipulación el querer controlar nada entonces en estos momentos es muy importante cuidar tus pensamientos elegir tus pensamientos con cuidado y no permitir que ninguna caja tonta te contamine realmente necesitas elegir con mucho cuidado qué ves que observas cuáles son los programas este a los que te conectas la información porque porque necesitamos que verdaderamente estemos conectados para crear la la mejor línea de tiempo para toda la humanidad estamos en este momento transitando el portal más fuerte de la creación que dará lugar a lo que venga en años venideros verdaderamente magnificente entonces soñemos desde nuestro yo más elevado soñemos desde lo que anhelamos de forma más maravillosa dentro de unos días tendremos una luna nueva y esta luna nueva es la luna que tiene que ver con la estabilidad y el equilibrio pero en estos días en que hemos tenido unas cuadraturas tremendas donde a la gente se les ha removido mucho ciertas emociones ciertas cosas muchas personas o situaciones del pasado vienen y se hacen presente porque había ciclos que no estaban cerrados desde el amor entonces es justamente lo que se trata a lo mejor hay personas que ya no están en tu camino de vida que ya no están en tu sintonía que se bajaron de tu tren está bien no pasa nada ya no resuenan en tu misma frecuencia y es importante dejarlos ir y es importante dejarlos ir en amor en gratitud y en bendición porque el enojo el coraje el resentimiento al único que hace daño es a ti mismo tener un resentimiento es como tomar veneno y pensar que le va a hacer daño al enemigo eso es una tontería al único que le haces daño es a ti entonces trata de perdonar de dejar ir de soltar todo lo viejo ya y en este en este pasaje muchos muertos ahora sí que vamos hacia el día de muertos muchos muertos de nuestra historia se van a hacer presentes pero algo bien importante fíjense algo bien importante es que júpiter está en sextil con nectuno júpiter es el gran sol que magnifica todo no y nectuno tiene que ver con todas las emociones cuando está en conjunción es que está unido unido para que ayudarnos a sanar a sanar estas historias y estas memorias ancestrales que tienen mucho que ver con toda nuestra carga ancestral y genética definitivamente y también con muchas heridas lemurianas y atlantes que se están poniendo encima de la mesa entonces plutón ha entrado a las profundidades está ahora sí que los grandes están en directo ya este todos los planetas como saturno y plutón están en directo y mercurio entra en retrogrado esta semana entonces bien importante muchas situaciones del pasado se pueden hacer presente lo importante es que te llevan a presenciarte es decir así tú esas situaciones le vas a dar las mismas fuerzas que le diste en el pasado o vas a llevar a que estas situaciones se resuelvan de otra manera porque tú ya has crecido porque tú no eres el mismo no eres el mismo que hace 10 años 5 años 20 años por supuesto que no ni siquiera el mismo de ayer entonces tienes que soltar todo eso y hay algunas situaciones que te van a invitar a que salga tu compasión que es la pasión por comprender al otro como a ti mismo de amar al otro como a ti mismo agradecerle que haya estado en tu viaje que te haya traído tanto tantas situaciones que en principio puedan ser dolorosas y agradecerlas porque esas situaciones dolorosas fueron lo que tú necesitabas para evolucionar para crecer y para convertirte en el gran ser humano que eres hoy en día entonces tienes mucho que agradecer tienes mucho que bendecir te has superado has crecido has evolucionado llevas tu vida hacia adelante entonces a todos esos personajes que en tu historia alcanzas a ver todavía con un poquito de resentimiento de coraje de rabia no necesitas hacerte amigo de ellos no necesitan volver a ser íntimos a lo mejor fue una persona que te traicionó pero definitivamente lo perdonó lo bendigo igual que me perdonó y me bendigo a mí bien importante porque de eso se trata el perdón es de ser dejar de ser un tirano conmigo mismo donde realmente estoy enojada conmigo en todo momento se trata de donarme el perdón a mí mismo bendecirme en todos los sentidos y entender que soy un alma que vino a experimentar y que la única forma de aprender en esta tierra 3d con donde es a través de experienciar sólo puedo experienciar teniendo experiencias buenas malas regulares mejores peores porque realmente todas son para mi propio bien para mi propio crecimiento y evolución entonces lógicamente cuando empiezo a verlo así empiezo a entender que nada de lo vivido es ni bueno ni malo entonces es ahí donde me llega la visión más elevada donde equilibrio los opuestos viene el equilibrio de los opuestos el equilibrio de las polaridades de entender que el yin y el yang lo bueno y lo malo lo femenino y lo masculino no todo forma parte de lo mismo del todo del uno de la fuente todo es perfecto y entonces ya ahí es donde vivo en presencia y donde empiezo a activar el amor incondicional donde empiezo a activar el amor y la compasión divinas verdaderamente ya no me engancho en situaciones como antes es más yo a veces veo situaciones en las que yo vivía antes donde de pronto digo madre mía este y pensar cómo te enganchabas o cómo este te hacías este este entripados tú sola y hoy hoy vivo en paz entonces realmente por encima de todo elige la paz es vivir en conciencia es vivir un poco un paso más allá es dejar de ver el arbolito y empezar a ver el bosque con otra percepción entonces es ahí donde empiezas a cambiar de alma entonces la rueda empieza a girar pero a tu favor te empieza a llevar a un fluir verdaderamente más acorde empiezas a entrar en el flujo sincrónico es decir con el tiempo fuera del tiempo empiezan a entrar las causalidades en tu vida porque porque cuando tú disuelves con tu polvo mágico de luz dorada disuelves eso que está en tu interior y que te está evitando ir hacia adelante lógicamente en esos momentos le agregas tus polvos mágicos y empiezas a entrar en la sintonía con la wifi del universo sueltas el control sueltas el querer llevar la razón sueltas el querer este por encima de todo yo gano en el momento en que te deshaces del ego y al ego le haces así y le dices calma 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 respiramos conscientemente y en esos momentos dices ¿qué es lo que necesito ver en esta situación? que no he alcanzado a ver pido a mi alma verlo con la visión más elevada pido a mi alma pido a mi ser superior verlo con la verdad veros ojos de la fuente de mi padre del amor y ver al otro con esa magnificencia como me veo yo como es adentro es afuera y el otro solo me está reflejando partes de mí que no alcanzo a ver entonces lo abrazo lo integro no es una parte de mí ¡ay no quiero verlo! no al contrario es una parte que abrazo que integro en esa perfección divina y entiendo que es uno conmigo igual que yo soy uno con la fuente igual que todos somos uno entonces dejo y le quito toda la carga todo el juicio y en ese momento cualquier situación se disuelve desde ese momento empiezo a proyectar una luz dorada desde el centro de mi frente y desde el centro de mi pecho y empiezo a visualizarlo en dorado absolutamente y entonces mi conexión ya no solo es con el ser físico terrenal es con la fuente con su yo superior es de yo superior a yo superior estamos en una sincronía y en una sintonía maravillosa, magnificente y perfecta entonces cuando algo te esté molestando el consejo de los árboles de la fuente y te aconsejo que vayas a los árboles y vayas a escucharles y vayas a conectar de corazón a corazón que te abran que te expandan y vas a tener muchísimas respuestas verdaderamente es maravilloso pero aprende a discernir aprende a separar la paja del trigo aprende a pensar por ti mismo que no sea la gente lo que te digan si esto está bien si esto está mal si esto es bueno aprende tú a decir sí o no porque sí porque resuena en mi corazón punto o sea así de fácil esta es mi visión más elevada esto es lo que yo siento esto es mi latido en México decimos me late y por qué creen que ustedes de dónde viene eso me late en la cabeza no me late en el corazón es mi latido es mi sentir más elevado la gente lo dice como si fuera un acto mecánico pero cuando verdaderamente empiezas a integrar todas esas partes verdaderamente te das cuenta de algo más allá entonces hay gente hay personas que me han estado contactando que han dormido mal es normal es normal este está ingresando mucha energía fotónica está recién reconfigurado nuestro ADN de forma impresionante pero lo único que te puedo decir es ayuna ayuna bella alma si no pasa nada por lo menos hace ayunos intermitentes una comida y 16 horas sin comer nada permite que tu cuerpo se limpie que se depure y entonces vas a dejar de tener ansiedad y entonces vas a empezar a dormir mejor punto número uno ten pensamientos elevados elevados se refiere a alta frecuencia vibracional que estén en amor que estén en sintonía que estén en alegría que te traigan paz es decir que toquen tu mejor sinfonía el universo siempre está escuchando la melodía y la frecuencia vibracional que está en ti entonces utiliza los pensamientos y sentimientos de alta vibración sentimientos que surjan del amor de la paz de la gratitud de estar en sintonía que te traigan alegría verdaderamente es un tiempo para estar este haciendo solo las cosas que nacen desde tu corazón si tienes sueño descansa si tienes este hambre trata de comer regularmente o cosas muy ligeras si tienes mucha ansiedad pregúntate que me está diciendo mi cuerpo que necesito sanar que aún no he podido ver en el transgeneracional que aún estoy este enojada con la familia porque fui adoptada y no me dieron el amor porque no me hicieron caso porque soy producto de una relación fuera del matrimonio aquella familia no me pela todo eso si tú estás tomando conciencia de ello viene a tu escenario de conciencia para que seas sanado perdonado liberado y transmutado no es para que te pases ay es que vivieron es que vivieron es que aquel no tenemos que dejar de pensar ay es que ojalá y todos los demás este se den cuenta del daño que hacen lo que es adentro es afuera son espejos entonces empieza a sanar esa memoria de que el mundo está en caos empieza a sanarla dentro de ti porque cuando tú empiezas a ver al mundo y a los humanos como seres maravillosos magnificentes grandiosos amorosos y empiezas a envisionarlos de otra forma en donde pones tu atención intención y energía crece y acontece lo que resiste persiste hasta que lo amas deja de resistirte a lo que te está sucediendo y préstale tu atención no lo quieras quitar o volver a meter debajo de la alfombra abrázalo que me estás tratando de decir porque viene y viene y viene esta memoria a mi vida porque viene este pensamiento porque cada vez que hablo de ciertas personas este se parte el alma en mí porque algo hay ahí que me está provocando un dolor y tengo que hacerme consciente de lo inconsciente porque la luz llega justamente cuando yo le pongo luz no cuando me pongo a meditar y veo figuras de luz no es cuando yo le pongo luz a mi oscuridad es cuando empiezo a iluminar mi vida a brillar con mi propia luz con la luz de mi esencia que es la luz de mi corazón de acuerdo bella alma pues ese fue el mensaje que recibí de mis amigos los árboles y las hadas el día de hoy de forma maravillosa con una energía divina y del sol y del sol central de la galaxia y de la amada Gaia que verdaderamente habla de un rugir que representa las grandes iras los grandes enojos que están saliendo y están siendo limpiadas precisamente por eso la importancia de los huracanes y de las tormentas porque es la forma de limpiar y así como el fuego de limpiar todo este enojo de la humanidad que está siendo transitado por Gaia y Gaia necesita hacer este proceso de limpieza y alineación así que creo que creo que ya no me faltó nada más por el momento este les mando un fuerte abrazo vivan en presencia vivan en conciencia bendigan todas las situaciones que les pasen en la vida y verdaderamente mantengan el equilibrio de sus polaridades tomen conciencia se trata de presenciarte es la esencia que vive en el arte del presente del aquí y el ahora el pasado ya se fue si alguna vez aparece algo del pasado es para que lo sanes lo perdones lo liberes y lo dejes ir el futuro aún no ha llegado lo único que tienes es este momento entonces sé la mejor versión y vive en esencia y en conciencia bien importante esto representa vivir leal a tu verdad acuérdate la lealtad que tiene que ver con con el quinto chakra tiene que ver a su vez con el jara con honrarse a sí mismo con el segundo chakra que es donde está también todo el aspecto creativo entonces es muy importante que te honres a ti mismo en tu propia verdad esto es lo más más importante del mundo honrate a ti mismo y expresa tu verdad no importa que a los demás les guste o no sé auténtico acuérdate que el mismo Yeso en Manuel cuando empezó su viaje bueno pues hasta le mataron ¿no? entonces ¿por qué? porque ser un revolucionario es una persona que es un evolucionario es una persona que evoluciona es una persona que ve más allá de la forma es una persona que tiene la visión distinta es una persona que tiene una visión más elevada es una persona que se atreve es una persona que corre riesgos porque la vida no es para vivir en estados de confort tú viniste a experimentar a experienciar y es a través de tus propias experiencias que verdaderamente alcanzas niveles más elevados y evolucionas como alma entonces realmente se trata de atreverte a ser a ser la mejor versión de ti mismo ¿de acuerdo? bella alma pues les mando un fuerte abrazo de luz de mi corazón al suyo todas las preguntas las dudas me las dejan este y con mucho gusto saben que siempre se las contesto les agradezco infinitamente que compartan este video con más personas que se puedan beneficiar de esta información lo voy a bajar para subirlo a youtube también y este si no te has suscrito a mi canal este y a mi página pues ojalá y lo hagas porque hay mucha información que siempre estamos compartiendo y que siempre estoy este con mucho amor estamos en un momento muy importante para la humanidad bella alma el salto se está dando y muchas cosas se están pasando en las entretelas que no alcanzamos a ver pero se están haciendo muchas cosas prepárate para los cambios que vienen que son maravillosos pon tu granito de arena co-creando co-creando como el dios en acción que eres la mejor línea de tiempo la más magnificente para el bien mayor y el de todos los involucrados te amo bella alma bendiciones infinitas que la paz y la bendición de lo divino descubra a todos con un manto dorado namasté